muchas gracias buenas noches para todos nuevamente gracias a los asistentes y esperemos pues que se nos unan más personas en el transcurso de la noche como ya mencionaban ahorita el día de hoy tenemos un caso bien interesante de bioética enfocado en la calidad en la atención en salud y que ha preparado la universidad de manizales para nosotros nos presentará la doctora maría cristina florian y el caso pues además se trabajó con los profesores tatiana murillo médica internista geriatra y que además está haciendo actualmente su especialización en bioética y el doctor david gonzález profesor también del posgrado de la facultad de ciencias de la salud de la universidad de manizales internista geriatra y paliativista entonces buenas noches doctora adelante el público es bueno buenas noches a todos primero darle las gracias al doctor rubén y a los organizadores porque me parece que buscar el espacio para discutir estos temas es muy importante y cada vez vamos entendiendo más la importancia que cobran las decisiones bioéticas en torno al ejercicio del cuidado intensivo hoy vamos a hablar de un caso muy interesante y quise hacerlo con nuestros dos profesores porque si bien es cierto el programa de la universidad manizales en este momento cuenta con un espacio académico dedicado al tema de la de la bioética estamos en en como en construcción del mismo y creo que nuestros dos docentes nos van a dar una conversación muy enriquecida de lo que estamos proyectando hacer para futuras generaciones de intensivistas el caso clínico que nos tocó hoy pues tiene que ver con los atributos de calidad en la atención en salud y se trata de las competencias médicas integradas al cuidado intensivo de antemano puedes darle la gracia a la doctora tatiana y al doctor david que se animaron a acompañarme en esta tarea y que se han animado a hacer una parte muy importante del programa de la intensivo de la universidad de manizales ay ahora cómo corro esto que no corre ay no qué hace uno cuando no corre ahí de la parte inferior izquierda están las flechas doctora hacia izquierda o derecha a ya lo que pasa es que tiene el doc de su mac tapando la y cómo hago para quitarlo entonces si quiere levanta las pestañas y vuelve y cierra no puede click ahí en la presentación ese es el doc ahora sí muchas gracias doctor ya me conoce bueno entonces quisiera empezar esta charla preguntándole al doctor david qué es la calidad en la atención bueno buenas noches para todos muy agradecido por la invitación cuando hablamos de calidad ese se ha vuelto un atributo supremamente importante cada vez un valor perseguido más y más en la atención de todos los pacientes en todos los servicios de salud y que destacablemente no es un determinante de necesidad de recursos en la atención por el contrario se puede ofrecer atención de calidad sin importar el nivel de atención en la disponibilidad de los recursos porque el concepto de calidad hace referencia a la adaptación de todos los recursos a la disposición de los servicios de salud con el objetivo de que esos pacientes que están bajo el cuidado de salud reciban el mejor cuidado siendo este un cuidado efectivo, un cuidado seguro, un cuidado centrado en la atención de los pacientes un cuidado del más alto nivel de calidad esa eficacia va a estar dada en relación a el más alto nivel de evidencia en la prestación de los servicios de salud va a ser seguro porque va a mitigar los riesgos que la atención en salud se pueden derivar por las atenciones en un momento dado para un paciente va a estar centrado en la atención de los pacientes como una contraprestación a ese paternalismo asistencial que históricamente ha permeado el ejercicio profesional y donde cada vez el paciente es un elemento activo dentro de la toma de decisiones y es determinante a la hora de orientar las conductas en la atención de salud por lo cual se centra en ese sistema de valores, creencias y deseos de cuidado que debe ser un imperativo en la atención de todos estos pacientes adicionalmente se confederán otros elementos críticos dentro de esa calidad de la atención que van a permitir cumplir ese objetivo es que los pacientes cumplan el objetivo de que tengan la mejor atención en salud va a ser la oportunidad donde se van a mitigar las demoras en la prestación de la atención en salud va a ser un cuidado equitativo que no va a variar en relación a las circunstancias va a estar coordinado e integrado entre todos los niveles de atención va a ser eficiente porque va a mitigar los gastos innecesarios en la atención de salud todos esos son los siete elementos que van a ser determinantes para calificar como un servicio de calidad la prestación de los servicios en nuestras unidades no solamente en el ambiente de la más alta complejidad sino desde los niveles más bajos como se los mencionaba antes la calidad no implica exceso de recursos por el contrario se puede ofrecer una atención de calidad en escenarios de recursos limitados y es justamente ese atributo de la calidad lo que va a hacer que los desenlaces en salud de los pacientes incluso en esos escenarios de recursos limitados sean del mayor nivel y del mayor impacto favorable en la salud de ese paciente así mismo pues justamente para cumplir el objetivo de la calidad todos los actores involucrados en la atención de salud están incluidos desde el nivel más alto que es el gobierno con la redacción de políticas públicas y la jurisprudencia que va a ser tan importante pero también con la regulación y la vigilancia de que todas estas políticas se implementen las instituciones de atención en salud donde van a seguir esas recomendaciones esas indicaciones gubernamentales y van a adaptarlas de acuerdo a los recursos que están a la disposición para cumplir el objetivo de la atención y la calidad también los prestadores que van a tener que seguir las recomendaciones a nivel de las instituciones de prestación de atención en salud para mejorar esos desenlaces mejorando su creatividad en el día a día y los pacientes como se los mencioné hace un elemento crítico a la hora de orientar las decisiones en salud tradicionalmente el red facilitar la retroalimentación de las intervenciones en los pacientes en un servicio Siguiente Siguiente Bueno entonces ya habiendo definido esto vamos a hacer la presentación del caso y vamos a decir que se trata de un paciente de sexo masculino de 16 años de un régimen de salud subsidiado procedente de un municipio de aquí del departamento estudiante de bachillerato que vive con su madre no tiene antecedentes médicos relevantes e ingresa a una institución de referencia humanizales derivada del hospital local esta paciente ingresa por un politraumatismo al colisionar con colectivo mientras se movilizaba en una bicicleta es intubado, se le coloca sedo analgesia, dos accesos venosos, un collar cervical y una sonda vesical la atención, se le da una atención inicial en el servicio de urgencias donde se le diagnostica un test severo, un neumotor así izquierdo se le hace una estabilización inicial, un paso de tubo de toras y se traslada a unidad de cuidado crítico de adultos en la unidad de cuidado crítico se identificó uno de motores residual izquierdo una contusión pulmonar bilateral, un síndrome broncoaspirativo y se le hizo un rastreo donde se detecta que tiene unos toxicológicos positivos para cannabinoides y cocaína aquí es importante anotar que el paciente tiene unos parámetros antropométricos con un peso ideal de 63 kilos, un peso estimado de 64 una estatura de 1.64 y un índice de masa corporal de 23.8 previamente el grupo de remisión había ingresado con el paciente a una institución de referencia más cercana al sitio del trauma en esta institución se le negó la atención en la unidad de cuidado crítico manifestando que dicha institución no contaba con habilitación para la atención de pacientes menores de edad a su vez esta decisión fue tomada en el servicio de urgencias no se consultó con el grupo de cuidado crítico de esa institución aquí tenemos entonces el problema ético principal que es negar la atención médica integral en UCI a un paciente adolescente en edad biológica pero con unos parámetros antropométricos comparables con los de un paciente adulto joven los otros problemas identificados es la toma de decisiones clínicas y de intervención por personal con funciones administrativas en instituciones de salud quienes son los que determinan que en estas unidades de adultos no se pueden atender estos pacientes y negar la atención integral de un paciente en la unidad de cuidado crítico sin involucrar en dicha decisión al personal médico clínico aquí le doy la palabra a la doctora Tatiana quien nos va a contar entonces de qué principios estamos hablando bueno buenas noches escuchan sí señora mucho gusto y gracias por la invitación ahí ya llevamos como un resumen según los parámetros hemos seguido los parámetros de presentación de un caso ético clínico que nos propone Diego Gracia lo escogimos para seguir esta presentación pues porque es una de las formas más prácticas y que más se usa en el ámbito clínico la doctora ya les mencionaba entonces la identificación de los problemas y el siguiente paso es identificar los valores y principios que se han involucrado o de cierta forma que se han vulnerado en la atención de calidad de este paciente y aquí nos referimos básicamente al enfoque bioético del principialismo que es un enfoque utilizado de forma práctica para tomar las decisiones clínicas en medicina cuál es el principio que identificamos que más se vulnera en este caso el principio de no maleficencia como todos entendemos mientras que la beneficencia es la invitación o la obligación más que una invitación es una obligación a hacer las cosas de la mejor manera posible la no maleficencia es una obligación de no infringir daño intencionalmente lo primero aquí es no dañar es decir mientras la beneficencia nos invita a hacer la no maleficencia es lo contrario vemos como los daños físicos incluyendo el dolor la discapacidad la muerte sin negar la importancia de los daños mentales y las lesiones de otros de otros intereses en general es el objetivo principal cuando defendemos el principio de no maleficencia y hay unas reglas generales que conocemos cuando hablamos de la no maleficencia que son que no vamos a matar que no vamos a causar dolor o sufrimiento a otros que lo que dejamos de hacer no incapacite a otros que no ofenda a otros y no prive a otros de aquellos que de lo que aprecian en su vida en este caso consideramos que a este paciente se le vulneró este principio pues porque como vamos a ver más adelante en la toma de decisiones a pesar de que en el ámbito legal hay una norma clara la tensión inicial en donde prima la vida de este paciente se pudo haber brindado en esa institución de llegada del paciente siguiente por favor el otro principio que también se ve vulnerado es el principio de beneficencia como le explicaba mientras uno es el uno es evitar hacer daño este nos invita o más que una invitación es una obligación a actuar aquí el objetivo es prevenir o eliminar el daño o en general hacer bien a otros como les he mencionado para entenderlo y que nos quede más claro la no maleficiencia implica la ausencia de acción y en la beneficencia siempre se incluye la acción también hay unas reglas en la beneficencia que protege y defiende los derechos de otros que se previene el daño que pueda ocurrir a otros quita condiciones que causen daño a otros ayuda a las personas en sus condiciones de discapacidad o vulnerabilidad y de cierta forma nos invita a rescatar a las personas en que en determinada situación o momento se encuentren en peligro consideramos que el principio de beneficencia también se vulneró en este caso pues porque estábamos invitados a brindar atención la atención integral a este paciente y no lo hicimos siguiente por favor el siguiente principio que también vemos involucrados es el de justicia y más el concepto integral de justicia distributiva que en el modelo actual de nuestro sistema de salud digamos que es como lo que más impera en este momento en general el concepto de justicia hace referencia a un tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona en cuanto ya específicamente al término de justicia distributiva pues hace referencia a la distribución que se debe hacer de forma imparcial equitativa apropiada en una sociedad y que a su vez va a estar determinada o regida por normas que justifican y estructuran los términos de una cooperación social aquí también digamos que hay como unos criterios cuando hablamos de la justicia distributiva y se basa en lo siguiente a cada persona una participación igual a cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales y aquí se pone en marcha el concepto también de equidad a cada persona de acuerdo a sus esfuerzos individuales a cada persona de acuerdo a su contribución social y a cada persona de acuerdo con sus méritos siguiente por favor y como nos mostraba el compañero David inicialmente cuando hablamos de identificación de valores y principios involucrados no sólo tenemos en cuenta la vulneración de los principios éticos clásicos sino que empezamos también a observar algunos valores de esa atención de calidad de gente que se vieron vulnerados de acuerdo a las como siete características que debe tener una atención de calidad de los pacientes una oportunidad el paciente se le negó la oportunidad de ser atendido en ese momento teniendo el recurso el recurso de una forma parcial de pronto no el recurso tecnológico pero sí el recurso científico y la disponibilidad de las camas en la unidad de cuidado intensivo la integración esta decisión digamos que no se hizo de una manera integrada con todo el grupo que podía y debía tomar esa decisión y la eficiencia la eficiencia en el manejo de los recursos del sistema cierto este paciente salió de un primer nivel de atención llegó a una entidad que pudo haber sido una entidad receptora y terminó finalmente en otra institución y todo esto digamos que hace que la calidad en la atención cada vez se vaya hacia el detrimento y finalmente el que asume la consecuencia de estos potenciales daños es el paciente que es nuestro bien mayor siguiente por favor tenemos entonces luego de hablar de plantear el problema de ver los valores y los principios involucrados que debemos mostrar en este caso clínico cuáles son los cursos de acción posibles que tenemos cierto algo que es el pilar en bioética es que nos permitimos hacer estas reuniones discutir estos casos con el objetivo de llegar a un consenso la idea no es digamos decir que algo o alguien tiene la razón sino a la luz de las posibilidades cuál digamos que puede ser el mejor curso de acción posible luego de disertar y mirar varios puntos de vista eso es lo que hacemos en esta en este siguiente ítem la primera opción que fue digamos que lo que se hizo en este caso la opción a no realizar atención médica integral en el primer centro de atención puesto que no es una institución habilitada según la ley colombiana para la atención de menores de edad y por consiguiente se derivó la institución que si lo esté y que además brinde ese servicio de cuidado crítico y abstención de alta complejidad esa era una de las posibilidades en este caso la opción b pudo haber sido que una vez el paciente ingresa al servicio de urgencias del primer centro de atención de alta complejidad se solicitará acompañamiento en el manejo inicial del paciente por el personal de cuidado intensivo se trasladara a dicha unidad puesto que había disponibilidad de camas y recursos realizar la estabilización de ese paciente garantizar su derecho fundamental a la vida estabilizarlo y una vez esto se lograra iniciar un trámite de remisión a un centro habilitado para atención de menores de edad y la opción c el tercer curso de acción posible puede ser ingresar al paciente a la UCI del primer centro de atención y realizar el manejo integral defendiendo la postura de que es un paciente menor de edad definido por la ley colombiana pero con parámetros antropométricos similares a los de una persona adulta joven que básicamente fue lo que pasó en la institución que finalmente decidió atender al paciente esos son los tres cursos de acción que se podían tomar en este caso siguiente doctora finalmente luego de poner en contexto las posibilidades que tenemos aquí nosotros como grupo tenemos que tomar una decisión y cuál sería nuestra elección de curso de acción a la luz de la disertación que hemos hecho de este caso que es lo que consideramos correcto en el actuar de lo que hemos mencionado entonces nosotros decidimos depurarnos por la opción B que una vez el paciente ingresara al centro de atención inicial se trasladara la unidad de cuidado intensivo se estabilizara se garantizaran los mínimos para que el paciente sobreviviera y empezar un trámite de reducción hacia un centro de mayor complejidad pero haciendo las cosas de la manera más adecuada siempre protegiendo la vida del paciente siguiente bueno en cuanto los perdón perdón perdónenme aquí siguiendo aquí los parámetros entonces vamos a hablar de los fundamentos del marco legal y aquí tenemos que la ley colombiana deja muchos vacíos ya que nos permite a nosotros expresar claramente lo que no debemos hacer pero no nos deja claro qué es lo que debemos hacer en este contexto pues está la resolución 3100 del 2019 que es la ley que rige la habilitación de los servicios de salud y que nos manifiesta cuáles son los requerimientos para la atención de dichos pacientes haciendo referencia en este caso a las unidades de cointensivo en esta ley se referencia no solamente las condiciones sino los estándares y los criterios mínimos requeridos para ofertar y prestar los servicios de salud en Colombia también nos habla de las condiciones de habilitación que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para su entrada y permanencia en el sistema único de habilitación del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud es decir la capacidad técnico-administrativa la suficiencia patrimonial y financiera y capacidad tecnológica y científica en esta ley sin embargo no nos expresan muchos vacíos que son los que permiten que los dilemas éticos se fundamenten y en esto pues hablábamos con los docentes aquí presentes el médico termina siendo un jugador doble cierto donde él tiene que velar por la asistencia pero además porque la unidad produzca pero además porque cumpla con la ley pero además porque sea satisfactorio para las EPS entonces los médicos terminan siendo y el doctor David ahorita les va a hacer una mayor explicación de esto pero finalmente lo que hay que decir aquí es que si bien es cierto la ley tiene unas condiciones mínimas como lo dice ahí pero realmente deja muchos vacíos que no van acordes pues con las situaciones que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad los marcos legales por eso no son clínicamente precisos y son más útiles para identificar lo que los tomadores de decisiones no pueden hacer en lugar de lo que deberían hacer en general la ley se enfoca en la razonabilidad de las decisiones de asignación a la luz de los estándares legales existentes y los hechos sobresalientes doctora Tatiana bueno ya finalmente pues a nosotros nos corresponde defender nuestra postura y dar los argumentos porque tomamos la decisión que tomamos como lo mencionaba la doctora Florian la ley digamos en estos casos en ética como tal los marcos legales no son muy precisos en la parte clínica y son útiles es para identificar lo que no se debe hacer si no 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 se puede a través de una ley argumentar situaciones tan complejas en el ámbito clínico que es una situación similar a lo que le pasa al principialismo en bioética cierto hay infinidad de problemas y dilemas éticos que se salen del contexto del principialismo y tenemos que recurrir a otras teorías y otros argumentos para poder dar una adecuada solución a esos conflictos o esos dilemas eso igual pasa acá si bien no estuvo mal o no es incorrecto lo que se hizo de derivar al paciente y negar la atención porque no era una institución habilitada para hacerlo pues esa misma ley que avala lo que se hizo también nos da la posibilidad de argumentar hacer una cosa diferente hacer una cosa que desde el punto de vista ético sería más idónea y en beneficio del paciente y también podríamos como prestadores de salud y que estamos en el centro de la situación haber salido bien librados porque la ley nos permite digamos que tomar ese tipo de decisiones en nuestro sistema de salud en general se ha mejorado en términos globales la cobertura persisten problemas de financiamiento y un acceso real a los servicios se dice que nuestro sistema de salud como tal es bastante inequitativo y en ese sentido el sistema ha privilegiado la concepción de una justicia utilitarista y de prioridad en detrimento de la imparcialidad de la equidad de la igualdad sanitaria para toda la población colombiana y es lo que básicamente vimos acá ¿cierto? nos correspondía también hablar de algunas teorías éticas y tratar de sacarlas demostrar su relevancia y la prelación en este caso y vemos cómo se ve aquí reflejado el concepto del utilitarismo nuestro sistema de salud es muy enfocado hacia las teorías utilitaristas aquí se dio prelación a no infringir una ley una norma y no entrar en potencial riesgo y mejor que el paciente vaya a otro sitio y a nosotros pues ya nos salimos de ese problema eso ya pasa a otro escenario eso era como lo que traíamos de nuestro caso abrimos la discusión a las opiniones a las preguntas a los aportes bueno si esta es la discusión que nosotros hicimos en el cual pues hemos entendido a través del tiempo que en realidad no existen posturas correctas o incorrectas y que digamos que todos los conceptos bioéticos están ajustados a la situación en particular y a la discusión bioética fundamentada en un conocimiento anteriormente a nosotros nos decían cierto que la bioética era lo que nosotros aprendíamos en la casa y que con esos principios teníamos que ir a ejercer pero resulta que la sociedad cada vez más compleja y más demandante requiere que nos preparemos y adquiramos unos conocimientos en pro de tomar unas mejores decisiones yo quería que el doctor David nos comentara cuál fue su sentir del caso y su pensar porque me parece que la discusión que dimos para montar el caso fue muy interesante y pues quisiera como darles eso como nuestro aporte a estas reuniones doctor David bueno si señora este es un caso donde hay una tensión entre lo legal cierto y lo que podríamos decir el ejercicio moral en este caso cierto vimos en la discusión del caso cuál hubiera sido la postura que consideramos ideal como grupo que desafortunadamente no se dio en este caso pero si nos vamos a lo legal digamos que la institución actuó en derecho cierto actúo de acuerdo a los lineamientos de la ley como bien lo mencionaba la doctora hay unas limitaciones acerca de la forma en que se interpretan las leyes en nuestro medio cierto cuando hablamos de que nuestro sistema de salud es un sistema en crisis si esto genera una carga muy significativa para todos los actores de atención en salud sin duda alguna y es muy fácil caer en el fenómeno del médico como el doble agente nuestro que hacer como profesionales de la salud va hacia el cuidado del paciente esa es nuestra obligación esa es la filosofía de lo que nosotros sea cual sea nuestro nivel de formación básica o especializada es nuestra responsabilidad con el dada el hecho de que vivimos en un medio en crisis donde hay una presión significativa para racionalizar el uso de los recursos porque son recursos finitos porque hay unas exigencias en la atención y porque debemos actuar siguiendo la ley de rajatabla con mucha frecuencia se puede caer en una situación que violenta el quehacer filosófico de la atención del médico que es el cuidado del paciente y es donde se priorizan las intervenciones buscando proteger el régimen buscando cuidar la atención en salud y eso pues es un fenómeno que es complejo ¿por qué? porque como se los mencionaba ahorita la razón de ser del médico es el cuidado de su paciente no el cuidado del sistema eso se podría prestar para múltiples interpretaciones y es que si nos han vendido la idea de que hay una asunto de responsabilidad en la forma en que el profesional de la salud ejerce la medicina sin embargo esto debe estar enmarcado dentro de un equilibrio donde optimizamos los recursos disponibles y ese es el planteamiento del concepto de calidad es adaptar los recursos que están en la disposición de acuerdo a esos lineamientos y esos principios que habíamos mencionado para ofrecer la atención de calidad que merece ese paciente dentro de esa filosofía de cuidado que se vuelve cada vez más importante en la atención a día de hoy de nuestros pacientes sin importar el tipo de pacientes o el nivel de complejidad por eso esta situación del doble agente nosotros como médicos debemos caer en cuenta de los riesgos derivados de esa presión externa a la cual los profesionales estamos sometidos a la salud muy probablemente esta situación se presentó en el caso de este paciente cuando los médicos del servicio de urgencias pues en relación al respeto a la regulación a la legislación pues trataron de obrar de la que consideraron la mejor forma el fallo probablemente que probablemente hubiera permitido orientar de forma diferente las intervenciones en este caso fue no haberse puesto en contacto con el grupo de cuidado intensivo que probablemente hubiera podido orientar las circunstaciones de forma diferente muchísimas gracias doc estamos abiertos a la discusión bueno muchas gracias un excelente caso para la discusión de esta noche siempre es un caso que presenta muchas variables y mucha mucho debate inclusive a nivel de los programas de cuidado intensivo existe siempre este debate de la edad de atención de los pacientes de esa fase inicial de estabilización como la definen en el momento de hacer esta discusión del dilema bioético entonces pues nos gustaría de pronto alguna de las de los participantes o de los asistentes que considere de las opciones que nos presentaron la la b y la c como como ven esa esa posible discusión al respecto o sea la habría de pronto alguien que considere que esa esa decisión que tomaron en el primer centro de atención de este paciente realmente refleja pues una decisión adecuada como ya mencionó el doctor david ricardo en el sentido de que se obró dentro del marco legal y que además se hizo una estabilización temprana del paciente y se derivó basándose en lo que mencionaba también la doctora tatiana en su presentación en que lo que realmente el paciente necesitaba teniendo en cuenta la justicia era un sitio donde le pudieran dar ya la atención definitiva o definitivamente la decisión B es la más adecuada basado ya en todos los argumentos que el grupo que nos presenta el caso pues considera nos gustaría escuchar sus conceptos su pensamiento alrededor de esos aspectos que generan todo este conflicto digámoslo de alguna manera de uno la atención de la edad del paciente dos a qué consideramos la atención inicial y qué tal desde la bioética mirar esa atención inicial el paciente según nos mostraron en el caso pues se le hizo una atención inicial estabilización inmovilización aseguramiento de vía aérea manejo de su de su neumotórax entonces quién tendría otra visión de este de este escenario y podemos pasar a hacer de pronto una una disertación al respecto de ese tema voy a voy a mirar en el chat si tenemos no tengo nada en el chat si hay alguien que quiera pues nos nos hace una señal con el micrófono silencio incómodo yo no sé si el doctor Rubén quisiera darnos su aporte algunos de los residentes de la de Manizales que estén por acá presentes bueno yo dentro del caso estaba pensando en el doctor Pronobots que es uno de los líderes de calidad y estaba pensando en la joint commission en este momento cuando nos dice que uno de los grandes problemas para tener nosotros una buena calidad independientemente de los atributos de calidad que desde luego se tienen que manejar es la comunicación si no tenemos una adecuada comunicación y el receptor y el emisor no son claros pues empezamos nosotros a tener problemas y riesgos para nuestro paciente yo haría una pregunta en la institución donde se recibió cuál es la relación que existe en comunicación entre una unidad de cuidados intensivos pediátrico y una unidad de cuidados intensivos adultos cuando el conflicto lo estamos viendo todos los días como bien lo decían pues por talla y por peso y porque tenía vello público entonces ya tiene que ser adulto a pesar de tener uno 17 años y cuando sabe que la edad de adolescencia está a los 17 años 364 días entonces me queda esa primera inquietud y quería como plantearla la relación entre unidades de cuidados intensivos pediátricos y adultos con relación a este tema que no deja de ser complejo en todas las ciudades eso lo estamos viendo es que una de las grandes dificultades que tenemos es la escasez de camas de UCI pediatri durante la pandemia una de las cosas que agradecimos es que esto era una enfermedad predominantemente de adultos porque si hubiera sido una enfermedad de niños probablemente la mortalidad hubiera sido mucho mayor porque nosotros no sé en nuestra ciudad y yo me imagino que así es en el resto del país porque así era en Bogotá cuando yo estaba allá las camas de UCI pediátrica son muy escasas muy escasas y muy no conexas con las unidades de adultos en nuestra región yo sé que el doctor José Fernando ha vivido esto porque lo he visto varias veces por el chat de la AMSI regional como se discute si estos niños de 16 17 años puedan o no ser atendidos en una UCI de adultos y si usted se pone a ver realmente la ley deja ahí un vacío grande solo ateniéndonos a la palabra adulto cierto que según la legislación colombiana como usted lo dice es aquel aquella persona que tiene sus 18 años cumplidos aquí hay una cosa que discutimos acerca de este porque nos ha pasado también en otros casos que hay personas de 16 o 17 años que no son niños no son ya niños si vemos este chico que vive en una bicicleta tiene conductas sociales de un adulto que consume sustancias psicoactivas y que es por su determinación cierto que que lo está haciendo si no no siendo jueces de esto en ningún momento pero tratando de entender cierto cuando es uno niño y cuando deja de ser niño que es que es una cosa muy difícil que a veces no tiene tanto que ver con esa con esa legislación también hemos tenido por ejemplo dificultades con los sicarios de 16 y 17 años porque en las unidades pediátricas pues no quieren lidiar con estos con estos muchachos que además tienen problemas de farmacodependencia y que las UCIs pediátricas no no quieren manejar este este tipo de pacientes entonces yo le diría a usted para responderle en concreto que la comunicación es mala toda vez que no son generalmente en la misma institución en donde se prestan los servicios y lo otro que sucede es que las camas de UCI pediátricas son muy escasas y esto es lo que obliga a que tengamos que discutir esto aquí correcto si nosotros tenemos un gran divorcio entre lo que son las ciencias jurídicas y la ciencia ética una vez se plantea por qué los jueces son los que determinan por qué la vía jurisprudencial a través de las sentencias y la vía legislativa a través de las resoluciones son las que establecen cuáles son los parámetros que se tienen que seguir en el manejo de la salud y nosotros a veces nos preguntamos es que los jueces son los que están manejando la salud en Colombia somos los médicos los que realmente manejamos la salud en Colombia entonces aquí se presenta un problema que ustedes planteaban muy bien en la resolución 3100 porque el gobierno como tal establece una serie de normas y parámetros ¿por qué? porque quienes somos los interesados en realizar el servicio pues no nos hemos puesto de acuerdo y eso está pasando con el aborto eso está pasando con la eutanasia eso está pasando con los úteros subrogados etcétera 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 donde nosotros estamos viendo que la la jurisprudencia y la parte legislativa están tomando decisiones y nos las están imponiendo y nos las están imponiendo porque nosotros somos los científicos los que manejamos la ciencia y la ética no nos hemos puesto de acuerdo y voy a esto es porque no nos hemos puesto de acuerdo entre pediatras y adultos y segundo las instituciones cuando están prestando un servicio tienen que ser servicios de atención integral yo siempre me cuestiono cuando todas las instituciones tienen en su lema somos una institución segura y de calidad yo siempre me pregunto y por qué no dicen somos una institución segura de calidad y ética entonces a veces nosotros tenemos que entrar a realizar una serie de de qué de decisiones y entrar a una serie de deliberaciones puestas por otros pero sabiendo nosotros que las necesidades existen las instituciones no las dan no hay la complejidad que se está exigiendo en Colombia hay 26 o 27 instituciones de alta complejidad que pueden tener desde unidades amplias de cuidados pediátricos adultos comités de ética mientras que el otro 80% de las instituciones colombianas adolecen y viven bajo ese régimen jurídico que exige que tienen que cumplir una serie de normas cuando las mismas instituciones no las están dando entonces todo esto nos genera a nosotros ese distanciamiento de ciencia jurídica y de ciencia ética y al mismo tiempo nos estamos planteando nosotros que la biojurídica y la bioética es lo que tiene que regir la dignidad de la persona y los derechos fundamentales y la bioética y la biojurídica trabajan por lo mismo derechos fundamentales que en este caso fueron violados los derechos fundamentales de la persona el derecho a la salud no el derecho a la vida no fue vulnerada la dignidad de la persona se respetó se reconoció no se utilizó entonces miren como toda esa serie de situaciones nos llevan a nosotros a tomar decisiones interinstitucionales cuando nos están diciendo eso es lo que tienen que hacer ese es el deber ser si la norma dice que no pueden atenderlo aquí ustedes que tienen y ofrecen un servicio deben atenderlo entonces ¿quién vulneró? la bioética la biojurídica la institución el médico la unidad de cuidados de interdios pediátricos la unidad de cuidados intensivos adultos entonces son de las de las conjeturas que en este momento yo estoy sacando que desde luego no son vinculantes pero son adaptativas para el caso clínico que en este momento ustedes bien han presentado yo creo que esto es una discusión muy importante y hay una cosa una lección muy importante que usted acaba de mencionar y es que donde nosotros hemos dejado espacios otros los han ocupado para tomar decisiones por nosotros y decisiones que nos afectan y decisiones que tienen que ver con nuestro ejercicio diario y ahí es donde uno entiende ¿cierto? porque estas discusiones se tienen que dar y si se dieran de una manera más frecuente tendríamos nosotros mismos unas propias conclusiones y no tendríamos que esperar pues a que otra persona venga y nos dictamine sino que seríamos los propositores de esas de esas de esa norma y de esa reglamentación que se debe dar más acorde a la realidad colombiana yo estoy segura que para un pediatra que lee una nota de remisión y dice que el chico es un fármaco dependiente que además de eso tiene ya problemas sociales y eso pues y uno también entiende que este paciente pues al lado de un niño de tres años de cuatro años pues quizá no sean los pediatras los que quieren tener ese paciente ahí y eso también cierra camas ¿cierto? porque la no voluntad cierra camas ¿no? es muy complejo no sé creo que aquí hay otras personas en el chat que podrían aportarnos para seguir construyendo conocimiento y seguir evitando de pronto situaciones adversas que se atentan contra la calidad y se atentan contra la seguridad de un paciente y con la misma ética de la atención que podemos dar no sé yo por ahí vi una mano levantada ahora pero se me perdió la manita no sé qué sería creo que era Diana Montes yo no la levanté pero sí estaba como atenta a la discusión Doc y es como en donde como yendo como al sentido común en donde se le puede brindar un manejo más idóneo a un paciente que tiene ese ese rango de edad cierto en donde pues para si una cosa es la definición de adultez y otra cosa es el concepto como tal en donde como decía la doctora Florian pues un adulto dentro de no como la definición pero sí dentro del concepto es una persona que ya alcanza una madurez psicológica se hace responsable de sus propias decisiones etcétera entonces como que apegándonos a eso y teniendo en cuenta en donde se le puede brindar un manejo más idóneo desde el punto de vista de todas las necesidades que esa persona pueda tener en algún momento en donde en donde obviamente sus características pues lo hacen muy cercano o más cercano al manejo del cuidado adulto que del cuidado pediátrico entonces es también como evaluar ese tipo de cosas que si bien la ley pues no lo contempla si obedecen como al sentido común o sea si a una persona le faltan tres o cuatro meses para cumplir la mayoría de edad pues es casi un mayor de edad si la ley no lo contempla y fuera de eso en el contexto de este paciente que están hablando pues es un paciente que ya se ve que tiene una madurez psicológica y que toma sus propias decisiones y si bien por definición no lo hace adulto pues dentro del marco conceptual sí me parece me parece correcto y eso me lleva a pensar a mí en algo importante que nosotros en las unidades de cuidados intensivos debemos aclarar internamente ese concepto porque si antropométricamente y cognoscitivamente ese niño piensa ya como un adulto de 20 años o de 30 años y hace cosas de una persona de la tercera edad por decir algo nosotros tenemos que tener al interior de nuestra institución claro y seguramente no entraríamos en ese en ese conflicto de quién tiene la razón y quién no la tiene entonces ya es de decisiones internas que no tienen que ser necesariamente en el orden jurídico pero sí en el orden académico y en el orden científico que nos dice nosotros en nuestra autonomía interna institucional y profesional que todo paciente mayor de 16 años o de 14 años que tenga medidas antropométricas etcétera etcétera bueno son criterios que se establecerán al interno de cada unidad evitaríamos esos conflictos y evitaríamos nosotros llegar a extremos de ponernos a discutir con el médico por qué me lo manda yo no lo recibo le toca manejarlo al pediatra no eso no es del pediatra eso es del adulto entonces yo pienso que parte de todo ese aprendizaje que estamos recibiendo con este caso nos permite a nosotros sentarnos como directores de jefes o jefes de unidades de cuidados intensivos a plantearnos esa situación bueno qué vamos a hacer porque hoy nos llegó uno de 16 mañana nos va a llegar el sicario de 16 y medio y de 17 entonces no nos pongamos a discutir todo paciente mayor de 16 años independientemente de la norma va para la unidad de cuidados intensivos porque estamos preparados científicamente y académicamente para atendernos entonces eso nos llevaría a nosotros a un punto de calidad que nos haría eficientes nos haría eficaces y nos haría seguros en un momento dado y nos centraríamos realmente en el paciente yo pienso que este es un aprendizaje que debemos tomar y valorar y colocarlo como dentro de un criterio en nuestras unidades de cuidados intensivos entonces sí doctor sí señor doctor y es que ponga usted el caso al contrario o sea ponga usted por ejemplo en el caso contrario en donde le lleven a usted un neonato a la unidad de cuidados intensivos adultos sin duda alguna y hablo pues a mojo muy personal pues yo tendría que decir pues que no soy la persona o que no somos las personas más idóneas para tratar un paciente así cierto entonces yo creo que es también parte como del temor que a veces hay en las unidades de cuidado intensivo pediátrico de tener pacientes pues tan grandes en términos antropométricos porque finalmente no es nuestro día a día y uno finalmente pues se tiene que dedicar a hacer lo que más hace y eso es lo que lo hace pues alcanzar un nivel de experticia claramente pues con toda la experiencia que ustedes tienen como intensivistas pues aún así con todo ese bagaje creo que uno podría pasar dificultades teniendo que tomar decisiones sobre ventilación vasopresores etcétera o en una cantidad de cosas en un paciente pediátrico por ejemplo tan extremo entonces como que volteando las cosas uno diría bueno lo más idoneo si es que un paciente de esas características esté en la unidad adulta claro pero eso al interior de las unidades y del diálogo y de la comunicación se llegan a esos acuerdos internos que no necesariamente tienen que ser impositivos sino que tienen que ser concertados de una decisión correcto concertados esa es la palabra gracias yo creo que yo creo que parte de esta de esta discusión apunta mucho a algo que hemos venido tratando durante esta semana de la bioética y es la necesidad de que este tema definitivamente en la formación profesional de los intensivistas pues se incluya de una forma transversal y total en todo en todo el plan curricular por lo menos o sea necesitamos estar muy capacitados muy cohesionados y las decisiones bioéticas de este tipo tomarlas desde cuidado intensivo incluso de forma de forma conjunta con los intensivistas pediatras en estos casos porque no es ajeno y como decía la doctora Florian en la región se ve mucho que a usted le llegue la embarazadita de 15 años con preeclampsia y que le toca mandarla a la unidad pediátrica porque tiene 15 años pero ya acaba de tener un bebé y tiene una preeclampsia o muchas situaciones similares a las que se ha planteado en el caso que nos presentaron hoy un excelente caso pues para para todos estos aspectos de calidad y bioética y que definitivamente nos nos marcan también un camino que hay que empezar a a recorrer por parte de los intensivistas no sé doctor Rubén si si ya con esto o si alguien más por aquí no veo más manos levantadas ni más comentarios en el chat le dejo la palabra entonces me permite la palabra claro adelante buenas noches como están bueno quería dar las gracias yo soy José Fernando Escobre soy intensivista en Manizales tuve la oportunidad pues de conocer el caso de este paciente y quería pues como hacer algún comentario al respecto sobre todo lo que tiene que ver de que mencionaba la doctora y es las dificultades que tenemos respecto a a la red de atención de pediatría en la ciudad cierto por ejemplo aquí no tenemos el hospital infantil no tiene un servicio de urgencias entonces no es infrecuente que nosotros estemos recibiendo los servicios de urgencias de adultos pacientes con características similares que llegan en estados muy críticos entonces digamos que eso va de la mano con algo que mencionaba el doctor Rubén y es cómo logramos hacer que la comunicación sea adecuada si a veces tenemos dificultades de la comunicación dentro del mismo hospital desde el servicio de urgencias a la unidad de cuidado intensivo como lo vimos en la primera institución donde el paciente ingresa más aún tenemos dificultades de comunicación con unidades pediátricas y digamos que en este caso puntual este paciente pues ingresa a la unidad de cuidado intensivo se empieza a estabilizar pero en su evolución desarrolla una SRA severo entonces digamos listo al otro día o a las siguientes 48 horas el paciente bueno se consideró que por su edad había que remitirlo pero pues por un lado no llegó a aceptación pero nos preguntamos también bueno realmente en caso de que el paciente sea aceptado si yo lo tengo que relajar y pronar pues obviamente lo que implica el traslado del paciente en esta condición va a obligar a que definitivamente tengamos que seguirlo manejando que es otro factor pues que que yo pongo en consideración y finalmente otra cosa que vemos con frecuencia y es digamos la inferencia o las dificultades que estamos viendo en el día a día con todo lo que tiene que ver con las EPS que tratan digamos en cierta medida de interferir en los sitios de atención de los diferentes pacientes no solamente pacientes pediátricos sino que el paciente está acostado y pues este paciente es de un PGP de tal EPS entonces doctor remítalo y resulta que el paciente está en un choque cardiogénico con un balón de contrapulsación y me dice pues obviamente no lo voy a remitir pero son condiciones que lo ponen a uno en el día a día digamos que prácticamente entre la espada y la pared o las mismas instituciones que algunas veces dicen venga es que por la EPS este paciente pues lo ideal es que no lo manejemos acá sino que vaya a su red pero la condición crítica impide que este paciente pueda ser trasladado ese era el comentario que quería hacer muchas gracias gracias doctor José Fernández bueno gracias José de hecho ese paciente terminó en la institución donde se trabaja José gracias a que nosotros si tenemos una buena comunicación entre nosotros pero esto es algo de ese doble agente que hablaba el doctor David y que se convierte en una de las cosas de calidad de los atributos de calidad que en este país es difícil de manejar porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa muy diferente de lo que pasa en la realidad entonces si usted lee la ley pues entonces nadie le puede negar la atención usted tiene derecho a escoger usted tiene derecho a una segunda opinión y hay una serie de leyes que en realidad si no la realidad no se cumplen no se cumplen porque las EPS ejercen una presión económica que a una empresa que es un hospital que está obligada a producir dinero porque si no entonces la cierran la intimida ¿cierto? porque finalmente los dueños del dinero en nuestro sistema de salud terminan siendo los intermediarios así es nosotros los médicos estamos en una situación difícil nosotros somos el de un sándwich somos el jamón por un lado están las EPS y por otro las instituciones y nosotros somos los que sentimos la presión la EPS tiene sus normas sus reglas que contrata con la institución y la institución las contrata pero usted doctor es el que tiene que cumplirlas usted es el médico usted es el que sabe usted es el que decide y esa ha sido digamos como la historia de nosotros en la medicina y sentimos una presión lo más importante de esto es que donde no lo haga usted doctora o no lo haga usted doctor usted va a tener un proceso administrativo por negligencia por impericia y termina uno lesionado entonces es muy complejo cuando hablamos de un sistema de salud que no tiene las garantías para que el médico desarrolle realmente su trabajo como acaba de decir el doctor José Fernando ahora no existe en la red de manizales un servicio que pueda dar de forma idónea la atención a ese tipo de pacientes y eso es Secretaría de Salud Departamental pero la EPS contrató con el hospital y usted me dijo que si lo tenía y que si podía en fin nosotros somos somos ese ese jamón con que con que juegan y nos utilizan y si no lo hacemos bien pues ahí está la parte jurídica doctor usted tendrá su sanción por negligencia por impericia en fin yo creo que ha sido muy enriquecedor doctora Florian muchas gracias por habernos traído este caso lo mismo al doctor Abulariza que no está por ahí no lo veo por haber traído el caso de la donación de órganos y al doctor Jorge Carrizosa que tampoco lo veo por ahí habernos motivado a la fundación o a la Universidad del Rosario a presentarnos el caso de hace dos días yo creo que en nombre de la sesión de bioética trasplantes y calidad de la AMSI pues les doy las gracias a todos aquellos que fueron constantes durante estos cuatro días de estar con nosotros el aprendizaje que hemos tenido yo creo que ha sido valioso cada día aprende uno más cada día empezamos a ver cómo es que trabaja cada una de las instituciones en Colombia las ventajas que tienen unas las desventajas hemos visto como hemos presentado un caso de una institución donde tienen todos los juguetes como dicen cuentan con un equipo multidisciplinario con todo tipo de unidades de cuidados intensivos con todo tipo de tecnología etcétera 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 como otras instituciones que no cuentan ni con un comité de ética apropiado sino una consultoría de una consultoría tanto mal hecha y como un sistema de salud dentro de una ciudad no tiene las instituciones correspondientes para los servicios que se necesitan esta es Colombia y esta es la Colombia que tenemos que cambiar nosotros y vamos a cambiarla a través como decía el doctor José Fernando a través de nuestros programas académicos nuestros residentes de cuidados intensivos deben empezar a rotar por pediatría esa debe ser una rotación por lo menos en el programa de la Simón Bolívar que fue la universidad que se presentó ayer hay rotación de los residentes por pediatría durante un tiempo prudencial de dos meses en otros veo que hay rotaciones por ginecología necesitamos ¿por qué? porque a un adulto como decía el doctor ahora le va a llegar una embarazada bueno no es tanto de 15 pero que le puede llegar de 20 o de 30 pero le dicen a uno no yo soy intensivista de adultos pero yo nunca vi en mi formación una embarazada no yo pienso que tenemos que empezar en nuestros programas a hacer esas rotaciones de hoy yo creo que un gran mensaje es que nuestros residentes roten por pediatría y otro gran mensaje que nuestros residentes roten por ginecología para que podamos tener nosotros realmente esa atención así que hay mucho por hacer hay mucho por caminar les doy las gracias nuevamente a cada uno de ustedes al doctor José Fernando Gómez por su moderación y a todos los que intervinieron hoy y los esperamos en la próxima semana de la bioética con cosas nuevas cosas diferentes que nos motiven a seguir haciendo el bien bien hecho y prestando el servicio máximo a nuestro objetivo que será siempre nuestra pasión así que doctor José Fernando lo dejo usted para que cierre la sesión bueno nuevamente muchas gracias entonces a todos a los asistentes a quienes nos presentaron el caso de hoy doctora Florian doctora Murillo y doctor David un excelente cierre de semana de la bioética doctor Rubén Camargo y invitarlos entonces a que sigamos en contacto con todas estas programaciones académicas que tiene la AMSI para nosotros y todo nuestro equipo a nivel nacional feliz noche para todos y muchas gracias nos vemos a todos Chi